¡Excelente! Gracias mi amor ¿Cuál es el sábado? ¿Por dónde va mi amor? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo la madre? ¿Todo bien? ¡Buenos días! ¿Me ha extrañado? ¡Muy bien! ¡Me ha extrañado! ¡Gracias mi amor! ¡Todo bien! Si hay buenas noticias, mañana se las dice Bueno, ahorita el presidente lo va a equipar, porque en el grito le tiene una sorpresa a los migrantes Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿qué dice? ¡Ah, sí! ¡Una semana! ¡Esbuat! ¿45 ¿4 ¿49 ¿4 ¿4 ¿4 ¿49 ¿7 ¿4 ¿4 ¿Estás preparado? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video